El Ejército Nacional liberó al ganadero Alejandro Piedraíta Betancur en la vereda Bajo Inglés de Ituango, al norte de Antioquia. El ciudadano permanecía secuestrado desde el pasado 5 de diciembre de 2018. Por él, los captores pedían 800 millones de pesos. Se procedió a planear una operación, operación que se inició hace cinco días, una operación coordinada entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía con miembros de ambas instituciones allá en el área de operaciones. Las operaciones del Ejército Nacional se desplegaron desde hace más de dos meses. Además, contó con la colaboración del CTI de la Fiscalía General de la Nación para labores de inteligencia. Gracias al apoyo de la Red de Participación Cívica, la población civil y las Fuerzas Vivas de Ituango, se halló al ganadero. La Fiscalía tiene como tema priorizado las conductas de secuestro por ser un delito de lesa humanidad y que con relación a la víctima del señor Alejandro, además que es una persona de bastante edad, de 80 años y comerciante de la región. Desde el mismo momento de su aprehensión se iniciaron las labores investigativas. Piedradita fue plagiado por seis hombres pertenecientes a la estructura 18 del Grupo Armado Organizado Residual de las FARC. Tras su rescate, fue trasladado en helicóptero a la ciudad de Medellín.